Acá, ¿qué me querías decir? No, quería saber porque hay la historia de un gran cantante rosarino que es Alberto Arbizu, ¿no? Claro, claro, era de Rosario, el grupo Los Moros también. ¿Querés recordarlo? Poneme Los Moros un poquito, a ver. La Susa. ¿Y mi otra secretaria? Los Moros, bienvenidos. La niña llora, está muy enamorada, está sufriendo las penas de un gran amor. Él le juraba que era con toda la alma y sin motivo un día la abandonó. La niña era feliz, creía en el amor y en todo aquello que le prometió. Soñaba con pasión y nunca imaginó que la dejara triste y con dolor. La niña llora, está muy enamorada, está sufriendo las penas de un gran amor. Él le juraba que era con toda el alma y sin motivo un día la abandonó. Señores, mis saludos a Los Moros de Buenos Aires. Este video va a ir a Capital Federal, lo va a llevar, va a ir gracias por estar en Rosario. Señores, lo hará en el Central dentro de un rato. Nos vamos hasta el lunes en la tarde de la Jota por Canal 27. Y con ustedes Canal 5 Telefe. Hasta el sábado que viene con música. Chau, chau, que la pasen bien. Chau, chau. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. A mi amigo el chocolate le pagaron su salario Y sin pensarlo dos veces salió para malgastarlo Una semana de juerga y perdió el conocimiento Como no volvió a su casa todos lo daban por muerto Y no estaba muerto, no, no Y no estaba muerto, no, no Y no estaba muerto, no, no Estaba tomando caña Y no estaba muerto, no, no Y no estaba muerto, no, no Y no estaba muerto, no, no Se veré, que se veré, se veré Pero al cabo de unos días de haber desaparecido Encontraron unos muertos, un muerto muy parecido Le montaron un velorio, le rezaron la novena Le perdonaron sus deudas y lo enterraron con pena Y no estaba muerto, no, no Y no estaba muerto, no, no Y no estaba muerto, no, no Estaba tomando caña Y no estaba muerto, no, no Y no estaba muerto, no, no Y no estaba muerto, no, no Chévere, que se veré, se veré Pero un día se apareció Lleno de vida contento Diciendo a todo el mundo Se equivocaron de muerto El tío que se formó Eso sí que es puro cuento Su mujer ya no lo quiere No quiere dormir con muerto No estaba muerto, estaba de parranda No estaba muerto, estaba muerto Lecce lo que le buscaba